Inventario 17BE81947 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2012 color rojo Presenta daño en la parte frontal Posible daño también en la suspensión delantera derecha Suspensión se alcanza a ver ligeramente chueca Su rim y su llanta tallados Su refuerzo de fase ha doblado Su cofre dañado Alcanzamos a ver pedacería del faro derecho Pasamos a la parte del motor Su marco radiador dañado Igual que su radiador y condensador Bastidores delanteros doblados Cuenta con su batería Portafiltro de aire Depósitos lado derecho posiblemente dañados La rejilla lado derecho dañada La tolva doblada Cuenta con aceite de motor nivel correcto Aceite quemado Su aceite sucio Alcanzamos a ver la tolva Sus ventiladores Su alternador Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio Llantas desgastadas Su parabrisas estrellado El espejo roto Las puertas Ligeros rayones Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras sucias Desgastadas El vehículo es estándar Cuenta con su estéreo original Tolva inferior del tablero Descuadrada Cuenta con sus tapetes Vestiduras en la parte trasera Sucias En el interior Cuenta con pedacería De su fascia Y de su faro En la cajuela Cuenta con su llanta Su gato Y su llave Su antena En el toldo Parte trasera No presenta daño Fascia Ligeros tallones Pasamos a su costado derecho Tallado Ligeramente abollado El faldón Igual las puertas Descuadradas En la parte superior Rín trasero Tallado Llantas desgastadas Las puertas Como se encuentran Talladas Abolladas Descuadradas Igual que su Toldo Lado derecho Abollado El espejo Roto Para brisas Su salpicadera La suspensión Se alcanza a ver Ligeramente Chueca Su llanta Dañada El rin Tallado La suspensión La suspensión Gracias.